Un Juego de Caballeros es una serie británica creada por el productor de Downton Abbey y que nos cuenta el inicio del fútbol tal cual lo conocemos con jugadores profesionales. Esta serie nos transporta a una Inglaterra en el año 1870 y conocemos a Fergus Sutter, el posible primer futbolista profesional de la historia. Pero ¿cuánta verdad hay en lo que aparece en la serie y quién es realmente Fergus Sutter? ¿Por qué un tipo se mueve desde Escocia para patear una pelota en un deporte incipiente que recién recién estaba comenzando? En este video vas a aprender y te voy a contar quién fue Fergus Sutter y quién fue Jimmy Love. Dale que ya arrancamos. Para comenzar todo esto tenemos que ubicarnos temporalmente. Un Juego de Caballeros transcurre en Inglaterra, más específicamente en Darwin, un pueblo pequeño cerca de Blackburn y a 30 kilómetros de Manchester. Pero como decíamos antes, ¿cómo es que Fergus Sutter, un escocés de Glasgow, termina a más de 300 kilómetros de distancia jugando por dinero para ganar la FA Cup? En la serie Fergus llega junto a su amigo Jimmy a Darwin, contratados por el dueño de la fábrica para jugar en su equipo. Esto realmente no fue tan así. La historia es un poco más larga. Empieza con un hombre llamado William Kirkham. Este tipo nace y crece en Darwin. Por razones de trabajo, tiene que irse a Patrick, un barrio cerca de Glasgow, en Escocia, donde tiempo después un grupo de personas forman un equipo de fútbol llamado Patrick Football Club en el año 1875. Kirkham vuelve a Darwin y empieza a jugar con el equipo de su pueblo, que originalmente era un equipo de rugby y de críquet, para luego transformarse en un equipo de fútbol y de críquet. William es el nexo entre estos dos equipos, entre Darwin y Patrick. En el año 1876, los de Escocia se van para Darwin para jugar partidos de fútbol amistosos contra este equipo y contra el Blackburn. ¿Qué pasó? Los escoceses tenían un juego muy distinto a lo que se acostumbraba en Inglaterra. Les pintaron la cara a todos. En ese equipo de Patrick hay dos hombres que nosotros conocemos. Fergus Suter, que además jugaba en ese equipo con su hermano Edward, y Jimmy Love, que era amigo de William Kirkham, el que organizó los amistos. Ambos terminarían jugando para Darwin en la temporada 78-79, y cobrando un sueldo que Fergus admitiría muchos años más tarde, que no tenía un valor exacto, pero era algo aproximado entre 10 y 12 libras a la semana. El sueldo de un trabajador de una fábrica era de 3 libras por semana. El partido con Old Etonians, los capos máximos de la FA Cup hasta ese momento, es real. Ellos tenían un juego muy parecido al rugby, no tan fútbol como nosotros lo conocemos, y le ganaban a todos por el físico. Fergus y Jimmy le enseñaron a los de Darwin a jugar la pelota pasando y abriendo la cancha, tal cual como se muestra en la serie. El primer tiempo es igual, pierden 5-1, y en el segundo logran empatar y irse 5-5. Luego de eso hay una revancha, un segundo partido para definir ganador, donde también empatan y terminan 2-2. Recién en el tercer encuentro, los Old Etonians logran ganar y terminan ganando la edición de la FA Cup de esa temporada. Estos partidos le dieron mucha fama y notoriedad en la prensa y en el país, a Darwin como equipo, a Fergus y a Jimmy Love como jugadores. Pero esta relación no iba a durar demasiado. El primero en irse fue Jimmy, en el año 1880, y fue contratado por el Blackburn, el otro equipo de la ciudad. Pero después de eso no se sabe más nada sobre él, se le pierde el rastro. Recién en el año 2012 se escribe un libro con la historia de S. Darwin y los jugadores que integraban el plantel, y al parecer Jimmy Love, una vez que deja de jugar para el Blackburn, no consigue trabajo en ningún lado, entra en bancarrota y no tenía dinero para volver a Escocia. Entonces se mete en el ejército y muere en Egipto en el año 1882. Por otro lado, Fairbuss sigue jugando un tiempo más para el Darwin, incluso se vuelve capitán de ese equipo. Su pasión por el fútbol era muy grande, pero de un día para el otro, sin previo aviso, se pasa a jugar también al Blackburn, lo cual muestran en la serie. También se dice que la razón por la que Fairbuss se pasa a jugar al otro equipo es un poco más romántica, es porque necesitaba dinero para su madre y sus hermanas, algo que no está probado y que se cree que no es real. Fairbuss en realidad se pasa porque quería más dinero. Fairbuss en la serie termina ganando la FA Cup en 1884 con el Blackburn Roberts, venciendo a los Old Etonians en la final, pero esto no fue así. Los que vencen realmente en 1883 fue el Blackburn Olympics. Fairbuss no formaba parte de ese equipo. El Blackburn Roberts sí gana la FA Cup en 1884, en 1885 y en el 86. Otro personaje que también aparece en un juego de caballeros es Lord Quinnard. Él sí es real y probablemente es la primer superestrella en el mundo del fútbol. Jugó en todas las posiciones que pudo en su equipo, desde arquero a delantero. Aristócrata y banquero, como muestran en la serie, tiene el récord que se conserva hasta hoy en día de la mayor cantidad de finales disputadas de la FA Cup. Fue el presidente de la asociación de fútbol por más de 30 años y murió poco antes de que se inaugurara su máximo proyecto, el estadio de Wembley. Un juego de caballeros está muy bien y cuenta la historia con algunas licencias artísticas de estos primeros futbolistas profesionales de la historia, de los cuales ahora vos sabes un poco más. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y a darle me gusta. Y no te olvides de compartirlo, que me ayudarías un montón. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.